2 mujeres de la tercera edad fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, por su probable participación en el delito de robo con violencia, en una estación del sistema de transporte público Metrobús. 2. De acuerdo con información de Radio Fórmula, operadores del Centro de Comando y Control, C2, Centro, identificaron un robo en proceso a bordo de una unidad del Metrobús, en la estación Chilpancingo. 3. Ante ello, uniformados de la SSPCDMX arribaron al lugar y se entrevistaron una pasajera de 23 años, quien señaló que cuando la unidad se encontraba en marcha, dos mujeres se le acercaron y la amenazaron con un picahielos para despojarla de su celular. 4. Las presuntas asaltantes, de 66 y 65 años de edad respectivamente, continuaban en el interior de la unidad del Metrobús, por lo que se le indicó al chofer abrir las puertas. 5. Después de una revisión preventiva, a las mujeres se les halló un picahielos de color rojo, sí como el teléfono robado. 6. Las mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes, para que respondan por sus actos. 7. Le enfoque ideas de Either hagas muchas gracias. 7. estarán sin preguntarles. 7. La gente puede cumplir.